¡Hola! Amigos de Spanish for Spain, soy Reyes, y hoy vamos a ver una lección del pretérito indefinido, perdón, el pretérito imperfecto de subjuntivo. Vamos a ver tres verbos irregulares que no obedecen a ninguna regla particular, sencillamente son únicos en su irregularidad. Tenemos tres verbos, en los sucesivos vídeos veremos más verbos, y hoy los verbos en cuestión que tenemos son decir, caber, y he puesto aquí decir, pero es, perdón, decir, caber, y aquí es andar, no decir, ¿vale? Bueno, andar, sinónimo de caminar, caber es la acción de meter un objeto dentro de un lugar, o de una cosa más grande todavía, con el fin de que quepa, de que podamos meterlo dentro. En un coche de cinco plazas, no cabrían diez personas, ¿vale? Es decir, no podrían meterse dentro diez personas, no es físicamente posible, eso es lo que quiere decir caber, ¿eh? Poder meter algo dentro de un lugar, que haya espacio suficiente para meter algo dentro de un lugar. Y no caber, eso es lo contrario, no haber espacio o lugar suficiente para una cosa. Y por último decir, ¿eh? Decir es contar, parecido también a hablar, ¿eh? Pues el verbo, un verbo muy común en todas las lenguas. Irregularidad de andar, conjugación de andar, yo anduviera o anduviese, ya sabéis que utilizamos en España las dos formas, tú anduvieras, anduvieses, ella anduviera o anduviese, nosotros anduviéramos, anduviésemos, vosotras anduvierais, anduvieseis, ellas anduvieran, anduviese. ¿Vale? El verbo andar. Tenemos un ejemplo de frase, el imperfecto de subjuntivo con el verbo andar, tal vez anduviesen por el parque. ¿Vale? Lo que indicamos es duda, hemos ido a buscar a algunas personas y no las hemos encontrado, y al volver a casa decimos, tal vez anduviesen por el parque, ¿eh? Tal vez estuvieran, también podríamos decir, o que estuviesen por el parque. Segundo verbo en cuestión, el verbo caber, conjugación, hemos cambiado, porque ahora hemos utilizado cupiese, como hemos escrito la raíz dentro de la terminación se. Yo cupiera, cupiese, cupieses, tú cupieses, cupieras, ella cupiese, cupiera, nosotros, nosotras cupiésemos, cupiéramos, vosotras cupieseis, cupierais, ellas cupiesen, cupieran. El verbo caber. Vamos a ver un ejemplo en una frase, en el imperfecto de subjuntivo. Ojalá cupiese en la maleta. Ya sabéis que ojalá es una manera de desear algo con mucha fuerza, ¿no? Ojalá cupiese en la maleta. Bueno, pues tenemos que, tenemos una maleta muy llena de cosas, de ropa, de aparatos tecnológicos, de libros, y queremos meter algo más, ¿eh? Y podemos decir, ojalá cupiese en la maleta, ¿eh? Ya veremos. Un dato sobre ojalá, ojalá puede llevar acento al final, ser aguda, ojalá, o ser llena y decir ojalá. En las dos formas son aceptadas, son correctas. Y por último, tenemos el verbo decir, cuya conjugación es dijera, yo dijera, dijese, dijeras, dijeses, dijera, dijese, dijéramos, dijésemos, dijeraís, dijeseís, y dijeran, dijese. Esta es la conjugación del verbo decir, verbo irregular. Un verbo irregular porque añade una jota. ¿Es el único verbo que añade una jota? No. Lo que pasa es que no se atañe, no se constriñe a una regla, no está sujeto a una regla. Hay verbos, hay una regla que dice que los verbos acabados en usir añaden una jota también. Pero en este caso hay más verbos. Por ejemplo, ahora se me ocurren dos. Traducir y conducir. Y producir también. Bueno, pues estos verbos añaden una jota también, como decir, pero acaban en usir. Ejemplo de este último verbo. Si dijera que sí, sería muy feliz. Y en este caso es una especie de condición, ¿no? De frase condicional. Si dijera, si él dijera que sí o si ella dijera que sí, pues yo sería muy feliz. Tal vez voy a pedirle matrimonio a una persona, voy a pedirle una cita a una persona, o voy a pedirle un aumento de sueldo a mi jefe. En cualquier de estos tres casos, si esa persona dijera o dijese que sí, pues yo estaría contento, yo sería feliz. ¿De acuerdo? Hemos visto tres verbos del imperfecto de subjuntivo irregulares y tres ejemplos del imperfecto de subjuntivo. En los próximos vídeos continuaremos viendo ejemplos de verbos irregulares, que de alguna manera su irregularidad sólo les pertenece a ellos. Tienen esta singularidad o particularidad. Son irregulares de una manera única. ¿Vale? Eso es todo. ¿Tenéis alguna duda? Dejad el comentario. Si os gusta el canal, suscribiros. Darle al ok, por favor. Y nos vemos en otra ocasión. ¿Vale? Que vaya todo bien. Hasta luego.